Vale, pues en teoría estamos en directo. Parece ser que sí. Estamos en directo y se nos ve. Pues nada, hola y bienvenidos fans de Leviagames. Soy Leviator y vamos a pasarnos Rise and Shine. Que parece una onomatopeya el nombre del juego. Rise and Shine. Un juego, creo que español. Empezó una partida barata porque al menos tenemos progreso. En teoría es español, no sé. Yo cuando fui a ver una cosa de bandas sonoras de videojuegos. Bienvenido al toteo de Rise and Shine. Es menos peñazo de lo que parece. En verdad, te voy a ayudar mucho. Usa el movimiento para correr y alcanzar la bandera. No te dejes hacer nada más. Usa saltar para hacer salto. Y ahí, doble salto. Eh, pasamos parte de a ti. Ah, vale. Ah, vale, así a punto. Oh, qué guay. Vale. Usa el dash mientras estás corriendo. ¿Cuál es el dash? Control. Uh, qué horrible. Puedo cambiarlo a... Mundo juego así invadido. Un niño llamado Rise se ve metido en una guerra que no puede comprender. Pero que mismo ya... Podrá llegar hasta terminar. Quiero cambiar... Ay, no puedo. Oh, soy yo. Estoy llorando. Dios. Un marcianito. En teoría está lleno de referencias este juego y es súper... Oh, tío, es muy referencia. Pero dura muy poquito. Rise, ¿qué haces aquí? Tienes que... Tienes que irte de la ciudad. Tomox, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Rise, escucha, escúchame. Tienes que irte de aquí. Tan rápido como puedas. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Pero... No... Tú no parece que estés. Vete ya, Rise. Yo ya estoy muerto. Intentaré volver a volar por un momento. Y distraer a esa cosa mientras tú... Venga, hasta luego. Todavía han tenido un montón de referencias a videojuegos y tal y... Este es muy cortito. Así que veremos. Flapiver. Sí, voy a intentar mencionar todas las referencias que reconozca. Pero alguna me dejaré, desde luego. Para empezar, ¿tú te pareces al malo de... Clan versus Zombies? Con la calavera del Metal Gear. ¡Uy! Vaya, voy a morir. ¡Venga, hasta luego! Y se acaba el juego. ¡Oh! Pues sí que era corto. Una hora antes. O sea, que dentro de una hora estaremos en ese punto. Vale. ¡Urrr! Quiero cambiar el control para cambiar el dash del control al shift. Porque mi mano... ¿Puedo? Eh... Ahí estamos. Controles. Disparar... Ta-ta... Dash... Left control. No. Yo quiero shift. Left shift. Cambiar addon. Cambiar bala. Movimiento. Vale. Ok. A ver si ahora funciona. Chup. Chup. Ah, ah, ah. Hay algo que... Hay algo que me he perdido. En el tutorial me han enseñado a... A... A concurrirse con la F. Creo que eso me lo he saltado en el tutorial. Está bien dibujado. Está bien dibujado. Está bien dibujado. ¡Anda, mira! ¡Es Link! No muevas ni un dedo. ¡Claro! Pero déjame que... ¡Joder! ¡Qué violento! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Han quitado la cabeza! ¡Guerrero legendario! Vaya, no es Link. ¿Estás bien, chaval? Sí, yo estoy bien. Me alegro, por la verdad es que yo no lo estoy. Se han acabado los respawns. ¿Cómo te llamas los respawns? Me llamo Ryze. Un nombre apropiado para la tarea que se llegue frente a ti. Ruegamos a los creadores para que nuestro planeta pueda seguir de una pieza. Pero estamos en paz con los soldados del espacio del planeta Nueva Gen. ¿Por qué se han puesto a destruir nuestro mundo? Nadie lo sabe. Puede que simplemente les guste combatir, pero escucha. Ahora tienes que llevar a Shine. Es la pistola sagrada que nos salvará a todos. Debes llevársela a nuestro Rey. Él sabrá qué debemos hacer. Toma la Ryze. Ahora Shine es tuya. Madre mía, está todo sangriento, ¿eh? Yo no puedo... Mira todo esto, hombre. No queda nadie con vida. Debes ser valiente por todo mundo juego. Shine te toca dar respawns infinitos y más resistencia a lo normal. Tranquilo, no te pasará nada. Los guías ya están contigo, pero si tienes tú a Shine, ¿por qué no respawneas los guías? Pero sí. Pero si tú no eres el portador de Shine, ¿por qué no puedes hacer spawn? Un chaval ha disparado. Es porque... Es porque... Es porque el guión... Ah, vale. Bueno, vamos a intentar pillar referencias a videojuegos. Eh... 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 Llaves, copas... Belmont... No sé lo que es... Chozos... Celdas, palas... Con C. Vale, ya podemos disparar. ¡Muy bien, herano! Me da la raíz que tenemos que liar con una movida bastante gorda. No, por dios. La pistola blanparlante, ¿no? ¿Cómo? Vale, esto es lo que me faltaba. Ahora curro de canguro a tiempo completo. Está muy claro que no eres el guerrero legendario, pero a ver lo que sale de esto. Mira, lo único que tienes que hacer es enviarme hasta el rey. Llevarme hasta el rey. Si veo algo que podamos usar en nuestro beneficio, ya te vuelvo a dar un toque. Estoy intentando odiñarla cada dos pasos. No sé si me explico. Voy a morir. Ah, muy bien. Vale, bueno, este es el bicho este. El... Vale, con la R recarga, realmente. Este es el bicho este. El... El bimo ese. Vale. Ok. Ah. Ok. ¡Ah! Yo qué sé, tío. ¡Madre mía, mi cabeza! Pero, tío... Esto es muy violento, eh. Vale. ¡Ojo! Que luego sale fuego. Eso es lo que no sabía. ¡Ah! Eternamente de forma inter... Vale. ¡Ay! Me hago daño. Jopey. Qué asco, ¿no? No, pero es solo ahí. Vale. Es difícil mirar el escenario. ¡Uh! Cómo me voy a encontrar ese cosa explotando por ahí, en medio de la calle, ya ves. Por cierto, me permite que presente a mi... Mi... Ya la sé. Es mucho más útil que tú. Y además no tengo que ir limpiando los mocos. No sé si me entiendes. Guile. ¡Ah! ¡Guiles! ¡Ja! 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 Uy. Vale. Es que parecía que se estaba rompiendo el... ¡Au! Vale. Vale. Os voy hacia el saldo. A esto es uno este de fuego... Nos va a dar desayuno, eh. No le puedo saltar ¡Uf! Vale Es bonito Oh, otro objeto Vaya, parece que no me está inútil como aparentas Enano, has encontrado el add-on RC Con esta cosa para descontrolar el trayecto y las balas Después de que yo las dispare Dentro de un radioacción, ¿se entiende? ¿Balas controlables? ¿Y cómo funcionan? La seguridad que tenemos es que vienen con un manual de instrucción en la madre Practicado, así tu guía sabrá cómo manejarla Vaya, yo soy el guía Vale, uno elige el add-on de la bala con LB o Q O sea, Q Dispara una bala con RT o ratón izquierdo Guía la bala y ajusta su velocidad Dentro de las ondas de radio con RT Vale O sea, a ver, así elijo el add-on Vale, ahora Ah, vale, ahora la controlo Y así la vuelvo a disparar Vale, este es Era un Space Invader o es Megaman Parece Megaman, ¿no? La mierda de mochila, chicos Vale, la cambiamos Para las balas normales Uy, la he cambiado Esos son minas, ¿verdad? No sé Vaya Bueno, vaya Parece que no hay que tirar el coche Apenas Allá Easy Es complicadillo porque mueres muchas veces Ah, vale ¡Uy! ¡Ah! ¡Eh! Lo he desbloqueado cargándose la escalera del cielo He matado al fantasmita ¿Qué pone ahí? San Andreas, 35 kilómetros Madre mía Las referencias Esto no Esto es Donkey Kong, ¿eh? ¡Ah! Vale Parece que hay que hacerlo con Ah, con la bala Pero voy a morir Voy a morir porque Vale, eso iba a decir Porque me ha tirado la bomba ahí al lado Vale Vale, ahora ¡Uy! Le he dado la bomba ¡Uy! Vale, ahora ¿En serio? ¡Eh! ¡Teddy! ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Un cofre! Quiero el cofre ¡Calla! No me interesas Quiero el cofre ¡F! ¡Eh! ¡F! ¡Eh! ¡Una bala! ¡Ah, mola! Ahora puedo ganarme una bala extra en la recámara Vale, ya tengo 7 En vez de... Bueno, 11 Ah, un de 10, de verdad Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? ¡Una caja entera de balas eléctricas! Ya hace una buena temporada Que me disparo una de esas ¡Genial! ¿Y cómo las descargo? Pues mira tú qué suerte Bien con un follito informativo Mira, cago la leche Vale, pues... ¿Qué puedo hacer con esas nuevas balas? Pues mira De estatura no te van a hacer aumentar Pero te van a venir al pelo Para evitar enviar a la galeta Todas las máquinas y cosas robóticas Que las que mostramos en nuestro camino Le dije la bala eléctrica Con R, B, E Ah Y a divertirse con la E Vale Vale, esto es la bala eléctrica Pero supongo que si vienen robots No sé si me estoy haciendo bien A ver, sí ¿Qué pasa? Se han quedado sin munición O mal rollo ¡Eh, mira! Es... ¡Ah! ¿Esos qué eran? ¿De qué eran esos? No lo sé Estaban ahí fusilados A ver dónde lleva este túnel ¡Oh! Mira, ahí está el comecocos Ahí están los de portal A ver quién más hay Por ahí Dando vueltas Ese tío de la hacha parece un bárbaro De toda la vida, ¿no? ¡Rice! ¡Mamá! Eh... El de ahí atrás es alguien También Rambo, parece ¡Bien, Rice! Pensé que te había perdido Estoy bien, mamá He podido salvarme Gracias a Sainz Esa pistola es más grande Que tú, niño ¿Qué hay? ¿Y qué sabes de papá? No sé nada de él Desde que empezó la guerra Pero seguro que estará bien ¡Anda, mira! Es... Este, ¿no? El de... Yards of War Es... ¿Marcus? Tu padre es uno de los mejores soldados Que tenemos luchando por nosotros Seguro que volverá Rice, me alegro de que estés bien ¿Dónde has encontrado a Sainz? Maestro mago El guerrero legendario me lo dio Luego le mataron los soldados del espacio Vaya, eso sí que son malas noticias Escucha, Rice Si el guerrero legendario ha muerto Eso quiere decir que ahora Es tuya la tarea de llevar a Sainz En cuanto aceptaste la pistola Creaste un fuerte vínculo con los guías Ahora los guías controlan todas tus acciones Gracias a... O sea, a nosotros Gracias a ellos Quizá tengas una oportunidad contra los soldados Sin embargo, el vínculo no se romperá Hasta que así lo decida El guía te queda con toda la... Apago el ordenador y se acabó el juego Eso quiere decir que de momento No puedes darle a Sainz a nadie más Lo siento, chico Pero el guerrero legendario me dijo Que debía llevar a Sainz hasta el rey El único que conoce el paradero De nuestra arma definitiva es el rey Y Sainz es la llave que otorga acceso a ella Se dice que esta arma puede acabar Con cualquier amenaza que sufre en nuestro planeta Es una ocasión que ni pintada Para probar el arma definitiva, ¿no crees? Pero es peligroso ir solo Lleva contigo al mega malote En tu periplo hasta el palacio Se ha cargado a 300 soldados del espacio Que ha habido hasta aquí, ¿verdad? Pues ya está decidido Buena suerte, Rice Las vidas de millones dependen de ti, chico Siempre quería decir eso Mamá, me parece que tengo que ser a salvar el planeta Ojalá esta aventura fuera papá Fuera papá otra persona, Rice Pero a todos en el mundo juego Nos lleva tarde o temprano Una llamada para salvar el universo ¡Qué absurdo! Tu padre lo hace cada dos años Y siempre regresa a casa Bueno, debes ir con muchísimo cuidado ¿Entendido? No te preocupes, mamá Nos veremos pronto Vaya Espero que los guías cuiden de mi hijo Vaya Con una caja, además Son todo referencias ¿Será que me había dejado un montón también? Pero... A ver, mega malote Cheat Cheat es un este de... De trucos Tranquilo, niño Yo me encargaré de que llegues al paciente Y salgo De momento, quédate aquí No te muevas Yo voy a sacar a todos los enemigos Es que vas a morir ¿Verdad? Con mi conocido ataque de láseres megatómicos Y guarniciones de explosiones Mira, si te dejo puertas bien A lo mejor hasta te dejo que lo pruebes luego Pues entonces me estoy aquí Y vas a morir ¿Verdad? Con la primera mina Me parece que esa mina Ha sido demasiada Incluso para el mega malote Venga, a continuar Sé que te mola caerte sobre minas Y más las enemigas Pero es si podías morirte lo menos posible ¿Vale? Bueno, porque en realidad Ah, esto es con una bala Controladora Como Ah, vale Como saben que vas a sobrevivir Ah, es verdad Tengo la eléctrica Necesito una normal Uy ¡Ole! A la siguiente Esta sí que será eléctrica quizás Uy Uy Yo puedo, ¿eh? ¡Ole! Vale Vale, no he sido muy listo Ah, vale Uy Es que ¡Ay! Es que quiero Vale, ahora Es que ¡Ay! Me he puesto la eléctrica ¿Eso era un cubo de compañía? ¿Has roto un cubo de compañía? O algo muy parecido al menos Ah, vale Ahora me cojo esta ¡Uah! Espera Lo mismo Me aplastaban, ¿eh? Uy Ah, vale He rebotado Vale Vale, vale Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ah, me disparan también a la bala ¡Qué absurdo! ¡No! ¡Se me ha caído! ¿Por qué he muerto? ¿What? Voy perdiendo vida cada vez que tengo la bala Ah, si matan a la bala Me matan a mí ¿What? Tú disparas más que ellos, ¿eh? O sea que ¿What? Es un cubo de compañía Porque si matan a la bala Me matan a mí No lo entiendo ¿En qué momento en mi vida Quedó ligada a esa bala? O mejor es por leja Por estar muy lejos No sé ¡Guau! Vale, ya ahora me la quito ¡Sumbre se me la quita! ¡Y la palanca! ¡Handlife! Vale Es apertura esto, ¿eh? Quizá hay que... Ah, míralo ¡Ay! Ahora Un ascensor ¡Qué típico! ¡Oh! Y te aplasta No sé, está bien Habrá que ver La historia parece simple De la hostia Pero que habrá que disparar, ¿no? ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ah! Vale, ¿qué es lo que Vale Vale ¿Va a las transportadoras? ¿Va a las transportadoras, quizás? Porque parece que es allí, pero... O sea, no hay... O sea, no hay... O sea, no hay... ¡Uh! ¡Au! ¿En serio? ¿Cómo lo hago? No puedo dañarlo, ¿eh? O sea, solo puedo defenderme De las balas Con las eléctricas Con las eléctricas Con las eléctricas, quizás Por cierto, este es... Parece Mario, ¿no? Creo que me está devolviendo Las balas O sea, no puedo disparar Directamente a escudo Pero entonces, como... No sé Porque sale ahí Marcado algo, pero... No, muero ¡Uy, no! ¡Oh, dios! Pero como... Eso no me lo puedo pasar, ¿eh? Quizás tengo que saltar ahí ¿Puedo saltar a la nave? Lo hemos intentado, ¿eh? A ver, ¿puedo saltar a la nave? No, no creo, ¿no? Es decir... Me se abre ¡Anda, pues sí! Claro, la cosa está en que... Si salto a la nave He saltando a la nave, seguro, pero... Habrá que ver ahora qué Ah, ya está ¡Jope, qué fácil! ¿En serio era sólo esto? ¡Macho, lo llevo a saber! Claro, el problema es que no lo sabías El problema no es otro más que no lo sabías ¡Qué chorrada! ¡Ya está! Ya está No hay más voz Es que no, era eso No, no Es que no lo sabías Supongo que tendrá a ser difícil por... Ah, hemos llegado hasta aquí Esto es el... ¿Ya está? Directamente No ha pasado nada Simplemente hemos llegado hasta aquí Y ahora vamos a luchar contra él ¡Jope! No te ha dicho nada Simplemente... ¡Hala! Aquí te dejo Venga, pues A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Lo he visto! Vale ¡Uh! ¡Uh! ¡Vengo yo! Vale, nada, parece fácil de esquivar, ¿eh? A ver, a ver, va a empezar con el... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! Voy a saltar mucho antes, ¿eh? Vale ¡Eh! ¿Vais visto eso de ahí arriba, eh? Vale, te tengo, te tengo ¡Vaya! Vale, primera vida Vale, espera ¡Eh! ¡No! ¡La eléctrica! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Vale, ya tengo ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale ¡Hola! ¡En serio! ¡Un toque! ¡Uf! ¡Qué asco! Vale, vale No parece difícil, ¿eh? Las tres vidas ¡Madre mía! Vale Vale No será muy complicado, ¿eh? ¡Uy! Vale Vale Y ahora... ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Que se me va, que se me va, que se me va! Vale Ahora, tendrá el eléctrico Es más, las eléctricas, ¿no? Vale Vale Vale, espera ¡No! ¡Uf! Vale Vale ¡No! ¡Espera! ¡Toma ya! Vale Me queda una, ¿eh? Vale, ahora vendrá la eléctrica ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Vale ¡Oh, oh! ¡No! ¡En serio! ¡Tengo que repetirlo todo! Pero, tío, no llegaba O sea, no llegaba al... Al punto Vale 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 Ahí está Al... ¡Pup! ¡Uy! Casi, en serio ¡Uy! ¡Mierda! Vale Puedes llegar directamente hasta allá O sea, apuntar ahí Y así llega, sí o sí A ver, ahora los eléctricos Vale Ahora No Ahora Desde luego el peor ataque es ese, ¿eh? Vale Vale ¡Hop! Vale Ahora eléctrico 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora A la cabeza Vale, bueno Al menos este es fácil de esquivar ¡No! ¡Uff! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Es que los he parado todos ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡He llegado! ¡Venga, venga, 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 venga ¡Uff! ¡Hasta luego! Vale No está bien Como vos Ha sido un buen vos ¡Venga, una animación de muerte más cutre! Eso que tiembla antes de explotar está más visto que el café No me creo que lo hayamos cargado ¡Ay, lo ha desbloqueado! El jefe del jefe No me creo que nos hayamos cargado un robot de asesino gigante ¿Cómo es posible? Ya nos gustaría, ya Es porque nuestros guías nos han mostrado El modo de hacerlo Venga, chaval Aún tenemos que llegar al palacio ¡Anda, mira! Un barco Por los loles Un barco así volador de toda la vida ¡Eh, chico! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! Gracias por recogerme Hemos llegado justo a tiempo para verte destruir esa cosa No está mal, chicos Se nota que tienes recursos Me llamo Duane No sé cómo se llama esta niña Pero nos hemos intentado escapar lo más lejos posible de esa maldita guerra ¡Hola, niña! No sé cómo te llamas Hola, me llamo Rice Un placer conocerte ¡Ay! ¡Qué cute! La recogí hace justo una hora Estaba sentada en un banco frente a un edificio destruido Sospecho que su familia estaba adentro La pobre no ha dicho ni una palabra Me recuerda un poco a Gasayuno Espero que se recupere Hay que largarse de aquí Estas bolas de músculo estarán aquí en menos de un canto a un gallo Veo que llevas a Sain ¿Conocés a Sain? Pues claro que me conoce, enano Soy famoso, ¿sabes? En cambio, así no te conoce ni el Tato Sé lo suficiente como para ocuparme al ver llevándole a un niño de tu edad ¿Qué le he pasado al guerrero legendario? Salvo a mucha gente Y en el candy centro, incluido yo Pero un soldado del espacio lo mató Mi padre siempre me contaba que el guerrero era invencible Y que derrotó a muchos enemigos del mundo juego Tengo un muñequito de él y todo lo que me regaló mi madre en mi cumpleaños Cuando debía ser en el centro comercial Escucha, chico Las cosas en el mundo de juegos siempre ocurren por una razón concreta Si el guerrero te dio a Sain Eso significa que los creadores querían que eso ocurriera Y que ahora los guías están ahí Los programadores querían que fueras el protago Es bueno que un guía esté a tu lado Rise Muy poca gente es elegida y tiene la oportunidad de hacer cosas increíbles Aún podemos ganar esta guerra Puedo sentir Hombre, prefería tener libre albedrío No te da un descanso, eh Desde que recibí a Sain Los soldados siguen apareciendo por donde quiera que voy He muerto ya varias veces Pero gracias a los respawns resucito una y otra vez No sé cuánto más podría aguantar Que me disparen y remienten de pedacitos duele Duele un montón Ya empezamos con las quejas En un speedrun esto no ocurriría No mueres El guerrero legendario me dijo que debía llevar a Sain al palacio Que el rey sabía qué hacer después El palacio Los soldados han atacado el ejército real con las armas químicas El rey debe estar a kilómetros de distancia Si es que está vivo Pero mi guía quiere que vaya allí Es la única pista que tengo Comprendo Joder A tu guía le va la marcha, eh chico Bueno, yo no quiero A mí me da igual donde vayas Bueno, pude llevarte hasta la puerta del palacio Pero no más allá de entrar a los jardines Solo los creadores saben lo que el gas venenoso puede hacer en la gente No voy a acercarme a ese lugar Y menos con una niña pequeña a bordo Creo que te doy una máscara de gas en la bodega Espero que los horreos que van a ver No te persigan ante el resto de tu vida ¿Un gas mutante? Pues zombies, ¿no? Van a convertirse en zombies Mira, una seta Pokémon La princesa Bomberman El... ¡Ay! No he visto los últimos Pensándolo bien con el Gaber y no soy Es como se conquista mundo rapidito hoy en día A mí me gustan más los disparos y la mutilación en las viejas escuelas Pero a mí no me corresponde jugar los métodos de nuestro comandante Uy, me lo salto sin querer Bueno, es un poco raro poder viajar por despacio Porque se me ha gustado combustibles fósiles, en serio Era necesario Uy ¿Qué? ¡Uh! Dios, una máscara de gas Au, vale O sea, para descubrirme tengo que simplemente dejar de apuntar Descubrirme Uy, espera Mira, voy a morir porque no había visto a este tío Joder, pues no es fácil Lo mata, mata Oh, oh, oh Ah, vale ¿Esto es una seta? ¿Qué es eso? Es como un cadáver Parece una seta ¡Uh! Ay, tendría que haberlo guardado, ¿verdad? Momento que me recupere la vida Vale ¿Quién se ríe? La sensación de disparo por el hecho de moverse así un poco, mola Oh, Dios mío Eh, eléctrica, ¿es verdad? No sé exactamente dónde apunta, ¿eh? A veces se va un poco O sea, o para arriba o para abajo Hay un común área Ah, muy bien, muy rico Ah, muero Y se acaba el juego Voy a dejar de decir eso ya, no es gracioso Llevamos media hora solo Aún nos quedará una hora y tal Mira, todavía hay supervivientes No me gusta esto nada Pero nada de nada La pistola Un zombie Oh, easy peasy Según parece, los soldados de disparación desagradan un casco nervioso que hace algo más que simplemente matar a la gente O sea, si usas armas químicas contra civiles ya te ganas el premio a bastardo sanguinario del año Pero Si encima nuestras vanas en zombies, como el cerebro nos apaga y vámonos Es de genios Unos obscenos de pulsivas que son genios de mal de pura cepa Hambrela Esta guerra Esto es tremendo ¿Cómo es posible que la gente haga este tipo de cosas? La guerra es el único juego donde no hay reglas, enano Eh ¡Uy! Me apago la luz ¡Ah! Que cabritos Era un... No era un... Era un bicho Venga, no me pongas a monquear todavía Porque a su vez hemos encontrado mi accesorio linterna Vaya, justo en nuestro camino estaba su accesorio, además Justo a tiempo para echarnos una mano y que podamos ver la oscuridad Estos creadores son unos cachondos, no te digo Vaya, que bien ¡Uh! Me aprecio ver a alguien detrás ¿Qué es eso? Sea lo que sea lo he matado y ha saludado Esto es Dark Souls, realmente, es una referencia Vale, a la cabeza No hay falta ser un genio Ah, ¿de un golpe? ¿En serio? Ostras De un golpe Vale O sea, que hay que ir haciendo headshots Voy a avanzar hacia atrás Para hacer un headshot Y entonces encargarme de ese Vale ¿Ves? Así, mucho mejor ¡Qué miedo! ¡YES! ¡Ay, Dios! Bueno, al menos no me van a ir por detrás Me van mueren de un golpe Es un detalle Ni siquiera los ves Pero mueren de un golpe Voy a ver si me aparecen por detrás ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me la he cargado! Vale, vale, ya lo entiendo Vale, es así Y es así Vale, ahora llegamos por aquí ¡Uh! ¡Oh! ¿Me disparan? ¿En serio? Necesario es ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ostras! Vale, puedo esquivar Si me quedo aquí Te disparan aquí Entonces me bajo Aquí ¡Eh! ¡Ojo! ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡No, tío! No es fácil, ¿eh? Porque El problema es que una vez llegas ahí Como disparas Vale El juego está en teoría hecho Para que lo controles con ratón Yo no me imagino a nadie Controlar esa mierda con ratón No, no, no concibo, ¿sabes? Disparando con ratón No con cibo O sea, con el ratón Con el mando, con el mando ¿Cómo disparas con el mando, tío? Yo lo tengo pasado con O sea, yo no uso mando Porque Viva la PC Gamer Master Race Y los mandos para los noobs ¡Uy, uy, 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 uy! El problema es darle Desde el ángulo exacto Para estar en una posición ¡Ay, jopé! Es que es cuanto más arriba Mejor creo yo, ¿eh? No es... Es difícil Pero no porque sea por el juego Es porque está mal, ¿eh? Está hecho difícil Mal hecho, ¿no? A ver, espera Voy a bajarme aquí abajo Para que todos me disparen aquí Entonces ahora... ¡Ay! Vale Mi plan maestro no ha funcionado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Y bueno, ¿qué os contáis? Ya es Navidad Bueno, está a punto de ser Navidad ¡Uh! Ahora ya ha llegado hasta aquí el Lope Lo de menos ¡Oh, Dios mío! Y ahora imagínate esto Pero mientras vienen zombies ¡Qué difícil! Dark Souls Esto es una copia de Dark Souls Obviamente, claro Claro, es la referencia, ¿no? Cada parte referencia a un videojuego Esto está referenciando a Dark Souls ¡Uy, Dios! Es que tienes que apuntar perfectamente Pero es que no hay tiempo Porque no me puedo parar de apuntar Pero la bala se mueve No la puedo dejar quieta Es tener mucha percepción Es la percepción de poder... Si al menos pudieras destruir a los lanzadores de láser Ya digo, aunque te costara un montón Destruyas a los lanzadores de láser y ya está ¡Oh! ¡Ahora! ¡No te guío! Espérate Creo que estoy haciendo un poco el idiota Vale Bien, acabo de ver Como en realidad El área que permite a la bala moverse Sobrepasa El sitio O sea que directamente podemos meter la bala Bien ¡Oki doki! A veras como no llego nunca Ahora como se... Que se disparan disparmente, ¿no? Antes disparaban mejor Vale, no había visto eso Que podía hacerlo directamente No lo había visto, ¿no? Venga, más zombies A ver ¡Uy, Dios mío! ¡Au! Bueno Ha sido fácil Y ya está Si el juego no es difícil El juego Una vez que sabes cómo es No es difícil El problema es saber cómo es ¡Ah! ¿En serio? Eso Una bola de fuego del Mario Si me tiro Yo me mato, ¿verdad? ¡Uh! ¡Está mal! ¡Oh, no! Una mina Calaveras ¡Ah! Que tienen bombas Algunas Ahí ya está Comandante Los soldados Los soldados Del espacio En la órbita En el mundo Juego Nuestras tropas Forman lo que... ¡Ah! Pero... ¡Uy! Tu padre es el malo Nuestras tropas Fue informando Que unidad Ochovic Y todo el continente Entre retro Acaban de caer La diferencia Sobre sus predicciones Han sido Tan solo 17 segundos Diga el general ¿Cómo va la situación Con mi esposa Con mi esposa Y mi hijo Rice ¿Habéis podido Encontrar Esta es vuestra Patosa Ampicia En la capital? Comandante Justamente De eso He venido A informar Acabo De enterarme Que el niño Al que perseguíamos En los jardines Del palacio Blaniendo una extraña Arma Y respawns Infinitos Es su hijo Rice Aún no comprendo Cómo están Utilizando Estas tropas Le hemos matado Varias veces Y vuelve a seguir A la vida Pero no sabemos Si detener a su hijo Comandante Señor Mi hijo Tiene a Sain Eso lo cambia todo Preparad mi nave De combate Voy a ocuparme Esto personalmente Y vosotros Idiotas Seguid presionándole Tenéis que evitar Que avance Sea como sea Me da igual Si tenéis que Entrarle En una montaña Hecha de vuestros cadáveres Hay que detenerle Sí señor ¿Por qué tu padre Quiere matarte Con tanta sangre fría? O sea No sé Es como muy sangre fría Aunque sea tú Por el hecho Ser tu padre Aunque sea el malo No sé Además ¿Por qué quiere matarlo? Se suponía que era un héroe Digo yo que lo explicarán Pero Macho No sé Me lo comí No sé para qué es eso Pero me lo he comido Vale Supongo que es para Vale Vale Uy Hola Ya Vale Ya te entiendo Uno más No Me la comí Es que claro El patrón es errático O sea Vale Con un cargador Puedo Hacerlo Vale Son Son tres Seguramente Aquí vamos a hacer otro Mientras Dispara Ya está Vámonos No, no, no Uff ¿Qué es eso? Un mago Lo ha convertido en gallina Y hacerla mal Espera Eso servía para algo Quizás Quizás Si la La bala Lleve a algún lado No, no parecía Oh Dios mío Jeje Gears of War Esa es la referencia directa Del juego Eh, te he visto Por cierto Uff Ay, no llegas Pero tienes que llegar Ah, vale Es aquí Eh, pero Hay un cofre No se me puede olvidar Esto es tan raro Es decir Que son Orbitas de gravitación Ay, no puedo pegarle Y encima El dispara Supongo que mi cuerpo Está a salvo ¿No? Mientras esto Pues si no ¿Dónde tengo que darle? Escúchame No sé dónde es Pero lo he visto Es que no sé dónde es Ah Todo este rollo Ah, vale No entendía Vale, vale, vale Eche, ahora sí Tiene sentido y todo Ahora hay un motivo Por el cual hacemos las cosas Estaba en los videojuegos No te cuestionas Porque haces las cosas Porque eres el elegido Y ya está Eso es lo bueno En Dark Souls Por ejemplo No te cuestionas Una mierda Simplemente Pues Ay Eres el elegido Y ya está Aquí al menos Pues salvas a tu familia Y tal Pero el juego sin historia No te cuestionas nada Ay Ay Eh, por cierto He visto la zona secreta No No había una Esta aquí Nada Hay una, ¿ves? Esto tiene que ser una zona secreta Aquí habrá algo Eh Vale He roto una ficha Parece, ¿no? Parece una ficha No sé para qué servía Pero era una ficha Hasta luego Muy violento esto, eh Esto para Esto para un niño No es No es sano Uy Una bala Tengo 12 Vale Ah, vale 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 Pues con esto Puede ser directamente La eléctrica No hay falta Normal Los muertos Pueden pasar ¡Qué simpático! Pues perfecto Yo no tengo Denas de pasar Seguramente Te pesa el culo Más que la cuenta Después de hacer caquita Pero igualmente Vas a tener que apechugar Y llegar al palacio Ah, muy bien Sí, vale Los muertos Pueden pasar Ahí Vale Eh No Digo, a lo mejor Si mi calavera llega hasta abajo No, no puedes saltarlo A ver, ¿qué pasa? Si mi calavera llega hasta abajo ¡Ja! Se la... Al ver ¿Pero qué ha pasado? Acabas de atravesar un golem Les encanta poner a prueba El valor de la gente Y de toda la pesca ¿En serio? ¡Ay! 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 Juega con la muerte Como concepto Es Dark Souls Es Dark Souls plenamente ¡Ay, Dios! Venga, pues La muerte es una mecánica Es una mezcla Entre Dark Souls Y Death Stranding Que no se sabe nada aún De ese juego Y a este paso Jamás sabremos No puedo irme No puedo irme ¡Uh! ¡Bien! Vale, no lo había visto Vale, ya está ¡Ay! Me caí ¡Ah! Me lo paso Me lo paso Me lo paso Ya está Ya está Fácil 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 ¡Au! Poca broma Que la bola esta Se quita media vida ¿Eh? Vale, vale, vale Vale Lo había hecho Pero me ha aplastado No sé cómo lo había hecho Antes Llegan Había Vale, había llegado Hasta el final Antes Pasando de todo O sea que parece ser la forma Jope Es que me dan Me dan Me dan Me dan Me dan O sea, parece una buena forma O sea que esto realmente Está pasando Para ti O sea Cuando mueres Mueres Vale Otra forma es Y poco a poco Vale, volvemos Ya está Otra bala Ah, no Sí, señor El addon explosivo Creo que yo me imagino Que hace este Sí, con esa Tus balas harán Boom Cuando a ver Si te parece un Cuidado a ver Si te parece una boom En el culo Y te vas para otro barrio Vale, nano Vale, elige el addon Apuntas La explosiva va cargando Ah A ver Ah, es un addon Ah, la disparo yo como quiero Vale 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 Ya lo capto Ah, y conforme aguanto Se mantiene el Oh, rea Toma golem Oh Soy prisionero De estas pequeñas Cosas brillantes Ayúdame Pequeño Puedo ver que los guías Están contigo Estas malditas Alimañas del espacio Casi destruyen Mi cuerpo Y ahora mi corazón Apenas late Malditos sean todos Hay que recargarla ¿Eh? Worth it También hay ¿Hay granada eléctrica? Si, hay granada eléctrica Y hace una onda eléctrica Obviamente A ver Que te cuentas tu Árbol gigante Hay un corazón Oh, aquí estás Necesito un poco de energía Para que mi corazón Vuelva a latir Pequeño Solo entonces Seré capaz De reconstruirme A mí mismo Haremos lo que podamos Eso no está Contra las leyes De la mecánica Haremos lo que De la robótica Haremos lo que podamos Nunca he reanimado Un coloso Un millón de años Ah, ¿sabes? Esto es enorme ¿Cómo lo estoy haciendo? Ah, vale Matando enemigos ¡Ole! ¡Oh! ¡Ah, vale! Ahí la granada ¿No? Me he pasado No, me pasó Uy, me pasó ¿No ha valido eso? ¿Ahora? ¡Olea! Vale Más enemigos ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy! Pues hay que hacerle Todo, todo, entero Vale Con balas normales Funciona Porque si es que Ah, no va Ah, empieza desde aquí Si puedo con balas normales Sí, sí que puedo Así puedo matar a este Ah, nos ha matado a él Au Eh, vale Otra vez Lo mismo Ahí ¡Uh! ¿En serio? ¿Yo me mato con mis propias bombas? No lo sabía Qué asco Uy Sin addon Ay, vaya Vaya por Dios Se va bajando la energía Vale El peor es El de ahí arriba Es que me matan Es que me matan Me matan Me matan No puedo estar Tantas cosas a la vez Bueno, puedo Tengo que hacerlo Pero No, tío El dash El dash El dash Tengo que usar más el dash El problema es que Hay que matar al de arriba Primero Porque crea Un Vale, vale, vale Vale Ya está Vale Vale Ya lo tenemos Ahora No es suficiente No Ahora Vale La última, ¿eh? Bueno, menos se guarda, ¿eh? O sea que Solo hay que hacerlo una vez más Oh ¿Y ese? Qué épico La música y todo Ay Vale Oh, oh Espera, espera, espera No quiero morir Vale Es facilito el boss este No parece un boss Parece una Puzzlecitos Y obviamente son siempre tres veces Hombre, este juego tiene que cumplir Todos los clichés de los videojuegos No pueden ser menos Oh, sí Vuelvo a sentir Como fluye mi energía Los guías te muestran El buen camino, pequeño Ya lo sé Mis guías son una pasada Mis colegas no se van a creer Que he salvado a un coloso Nadie te conocía A ti Coloso Tío, y yo Mi corazón vuelve a latir Parece el de Arsider ¿No? Ahora se corrompe Mi corazón vuelve a latir Y lo hace con más fuerza que nunca Ahora solo necesito tres mil años Para volver a completarme Gracias ¿What? No las merece Eso, a pasarlo bien Mientras esté reconstruyéndome Todas las criaturas de este bosque Estarán bajo mi protección Soy un ser de amor puro Lleno de empatía Respetuoso con todos los seres vivos Del universo Ah, que no plasta Claro que sí Obviamente Matar al ángel también Toma ya Pues ese soldado del espacio Ha caído un montón de amor Y empatía en toda la cabezota ¡Urra! Malditos alimaños espaciales Como vuelve a haber alguna por aquí Me la zampo vivita Y coleando No te lo recomiendo Morirías ¡Uy! ¡Uy! No lo he visto Vale Ahora sí Es que Espérate ¿Dónde están mis cosas? Es que no puedo ponerme ahí Si me ¡Jope, macho! Ya está ¡Qué chorrada! O sea No te tienes que Tengo una estrella No te tienes que quedar ahí ¿Dónde viene el princesa Peach? En la estatua ¡Mmm! ¡Ja! ¡Anda Hunt! ¡Qué abenito! No Espera Quiero ¡Jeje! No me dan un logro por esto ¿Ha servido de algo? ¿Me dará el pato? No lo he matado O sea que Supongo que no ¡Energía! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Un Goomba! Ah vale Ya lo he visto Ah vale ¿Les puedo saltar encima? ¡Sí! ¡Sí que puedo! Maravilloso Espera otra cosa ¡No, no, no! Vale, vale, vale Ahora ya está, ¿no? Uy, me ¡Miii, vale! No llego ahora Pero ahora sí ¡Jope! ¡Qué asco! Vaya por Dios La otra vez lo he hecho sin querer Y ahora sí Y ahora Es que no pillo el punto exacto En el que me tengo que quitar Para que Golpe bien ¡Un marranco medio cara! El Goomba La verdad es que no voy a llegar ¿He llegado? Sí Sí que he llegado Ah, lo he roto el otro Sin querer ¡Ole! Ya está Nada más fácil Ya dejé de disparar Pues Combas molaban Combas zombie ¡Eh, je! ¡Boom! Espera Vamos a matar primero a este ¡Ay! ¿Qué me ha matado? ¡Ah, el ácido! Uf, sí! ¡Ah! Escú! ¡Ay! ¡Ay tu! No estoy al loro, tío. ¿Desde cuándo esta animación es necesaria? ¡Ah, ya está! ¡Easy peasy! Estoy desastrado. ¡Uy, qué miedo, ¿no? ¿Hasta la gente ahí muerta a los lados? ¿El reyón champiñón? Ah, además es Mario el rey, quizás. ¿No? Son todos Toads. Mira, son Mario esto, Mario. Mira, el rey es el palacio del rey. El rey es Mario, ¿no? Esto no pinta nada prometedor. ¡Joder, golos Toads! ¡Míralo, matando a Bowser! ¡Con Gonky Kong! ¡Mola! El rey es Mario. ¡Míralo, está muerto! ¡Oh, no! ¡Ese no es! ¡Sí, es el rey! ¡Lo era, escondé! ¡Es Darío! ¡Darío, es Darío! No puedo creer que esas sanguíjuelas hayan conseguido dejar atrás al ejército que defendía el palacio. ¿Qué es lo que lleva en la mano? Es un mecánico en vez de un fontanero. Es un Famigram. Ya hace años que no vi a uno. Espero que no tengamos que soplar los conectores para que funcione. A ver qué pasa cuando nos metemos aquí. Espero que este mensaje se encuentre al portador de Sainz con vida y con buena salud. Al tiempo que grabo esto, los soldados del espacio están en pocos minutos a romper las defensas del palacio. Dudo que podamos resistir durante mucho más. En mi intención del arma de la muerte del guerrero legendario ante la batalla del Kandicentro. Es un golpe muy duro para nuestras fuerzas. ¿Lo mata un pavo? Completamente aleatorio. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo sería en la realidad? Como nuevo portador ya debes saber que la gran diferencia se puede tener guías durante la batalla contra nuestros enemigos. El vínculo con los guías y los poderes de respawn hacen que Sainz sea muy importante para nosotros. Ahora sois nuestra arma más poderosa. Pero incluso con todo ese poder jamás podéis derrotar a los soldados del espacio vosotros solos. Son demasiados y están muy bien entrenados. Han arrasado con todos los mundos sobre los que han puesto los ojos encima. Y además los ataques han sido demasiado precisos, ajustados al segundo. Sospechamos que alguno de nuestros ha informado a los soldados se parece acerca de nuestras defensas. En todo caso, que adhiera la última esperanza para salvaros a todos. Debes ir a Ciudad RPG y encontrar el Templo Odyssey. ¿El Mario Odyssey? Ha viajado en el tiempo el Mario Odyssey. Solamente el portador de Sainz puede entrar ya que el propio Sainz es la llave. ¿Vale a Ciudad RPG? En el interior de ese templo se encuentra la única oportunidad de que tiene mundo juego de sobrevivir. Me temo que no podré unirme a vosotros. Los soldados han usado armas químicas y debo pasar mis últimos momentos con mi reina y mi familia. Buena suerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La gente del palacio. ¡Zombis! ¡Qué original! ¡Oye! ¡Son muchísimos! ¡Ups! ¡Se acaba el camino enano! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rais! ¡Salta, Rais! ¡No mides abajo, chico! ¡Dios! Los zombies. Zombis toad. Pero humanizados. Darán aún más miedo. Gracias por venir en por mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Una escena de...! Me da pesadilla. Estaba en muchas batallas. Pero estaba en las químicas de... A menudo. Vaya, hombre. Alcantarilla. Buena idea. Nada. Que nos persiguen. Puente de artillería. Dispara todo que se mueva. Voy a intentar recargar bomba. Pulsor de automáticos. Vale. Yo me encargo. ¡Oh! Vale, solo tengo vallas eléctricas. ¡Ah, se me recargan! Ok. Bueno, porque el juego... El juego tiene un montón de... No me acuerdo qué juego era. Que tenía un montón de... Otros minijuegos. Otros modos de juego dentro. Va a ser cargafácil. ¿Ya digo con mando esto? Debe ser imposible, ¿verdad? Ah, no se puede. ¡Pero aquí sí! ¡Dios! ¡Es que me la ves muy grande! ¡Ahí me han dado! Supongo que con una basta, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Espera! ¡Falta! ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Misiles! ¡Vale! ¡Uh! ¡No veo! ¡Ay, Dios! ¡Me la comí! Me he comido un misilazo, ¿eh? Vale, en realidad... Renta está disparando todo el rato y ya se recargará. ¡Oh, Dios! Lo que me he comido. Vale, no sobrevivo, ¿eh? Porque me he comido un montón ahí. Vale, si vamos solo por arriba, no hace falta que destruyamos todo. ¡Dios! Mira, ya llegamos. No nos queda nada. ¡No! ¡Ah, muere, 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 muere! ¡No! ¡Me muero, me muero! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero! ¡Quiero vivir! ¡Lo he hecho muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, me he recuperado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uh! ¡Eso sí que es repartir leña, lo grande! ¡Qué justo he ido! Bueno, hemos hecho un buen trabajo. ¿Cómo que hemos? Perdona, pero tú no has dado un pago al agua. ¿Qué dices? ¿Encima he cerrado la boca de todo el rato? Mejor agraécemelo. Ah, sí, es verdad. Entonces tu ayuda ha sido inmensa. Chicos, tenemos que aterrizar la nave enseguida. No calculaba el ataque en vivo a enviar el garete a nuestro motor. Creo que podemos llegar a la isla de NPC si no llegamos mucha atención. Cruzad dedos y todo lo que tengáis pueda cruzar. Todo lo que tengáis que se pueda cruzar. La isla de NPC, ¿en serio? Llevamos una hora, más o menos. O sea, que debe quedar, pues, otra. Rise, estoy haciendo lo que pueda con el motor, pero vamos a necesitar una nueva... ¡Bugía! Si queremos llegar a RPG City. Quizá puedas encontrarlo en la ciudad. Coge este walkie-talkie, avísame si encuentras algo. Aún podré hacer un vuelo corto para recogeros. Entre tanto, me quedaré aquí trabajando en el motor. Veré que puedo conseguir. Oh, ciudad RPG. No, digo... Ciudad NPC. No tiene uso. No tiene uso. Ah... No. Vale, sí que tienen uso ¿No? Lo sabía Lo había visto, digo Eso de ahí parece que se pueden poner cosas Y como pasan todos los que vienen aquí sin shine Vale, ya lo pillo Me ha pasado No tiene sentido Pero bueno, es un videojuego Y además este videojuego está constantemente recordándote que es un videojuego ¿En serio enemigos aquí? Oh, Dios mío, vale Ah, muy bien ¿Habrá otra forma? Porque parece que por arriba se puede Sí, parece que es por arriba A ver, no te engaño Pues lo puedo hacer desde aquí, pero Ya está Solo había que hacer eso Vale Chorrada Tanto enemigo Solo es con un barril rojo Vale Yo no puedo subirme ahí No, claro, pero Mejor desde aquí No Allá arriba sí, pero aquí no Vaya Ah, una bola Ah, pero se ha ido Ostras, entonces O sea O sea, no puedo O sea, puedo darle así No me da tiempo, eh A encender eso Es que a no ser que sea así O sea, aún así Parece que no, eh Ah, se queda pegada Vale No sabía yo eso, eh Oh, en serio Porque poquito Ah, vale Ha funcionado Que por cierto Esto no tiene ningún uso Fuera del uso Fuera del uso Fuera del uso que le va a dar Ah, esto Fuera del uso que le va a dar Rise Pero bueno Obviemos Otra vez Ay, me cago en la leche Ay, tiene que ser Es que Vale Esta No Espera, no O sea, es ahora Uy, he fallado Vale Tengo que estar más cerca Quizás No, es que no No llego, eh Quizá Si disparo así Lo dejo pegado Si es bomba eléctrica La dejo pegada Antes se ha quedado pegada ¿No? No Al lado Quizás Si me han dado esto Es para Si me han dado el Si no, me han abierto esto Es para esto Pero claro Es que Si hago esto No puedo moverme yo No, el ojo ya no sirve Ah, vale Es que Ah, vale Es este Pequeño Era este pequeño Vacío legal De área Ya está Qué chorrada Bueno, no sé Si todavía ha sido Culpa mía Pero ahí arriba Parece que se puede ir Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, es que es por aquí Jope Vale Lo he hecho mal Porque no sabía Dónde estaba No sabía por qué Ha ocurrido eso Con la cámara Entonces por aquí ¿Qué hay? No hay nada Jope Yo pienso Que encuentro cosas Uy, es que es por aquí Entonces lo de arriba Es lo secundario ¿O qué? Yo lo de arriba Es lo secundario Vale Vale, esto es una bala ¿Ves? Ah, una granada Vamos a llevar dos granadas Qué malo Porque no las uso No me gustan Ya, prefiero la pistola No me entiendas mal Qué va a hacer Ay, Dios Hundió mi puente ¿En serio? Debería haberle dado Debería haberle dado, ¿no? Uy ¿En serio? Si esas cosas Tienen tanta área Hasta ahora nunca había caído una Por eso no me gusta Por eso no me gusta la pistola La gran lanzagranadas ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo ha caído esa? Ostras Que no lo entiendo Me muero Ahí No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Si se cae Si cae la bomba Estás muerto Vale Vale, ahora ya está A ver, ¿ahora? Quizá esto No, esto no se rompe Pero parecía que fuera por ahí, ¿no? Sí, parece que la energía está por ahí Ostras No, pero eso no se rompe ¿Balas normales? ¿Por qué la bomba no? Y las balas normales sí Vale, lo pillo Uh, no No, no, no Vale Hay que intentar colarla ahí No, es que Vale, a ver A ver ahora No Es que No sé Al menos entrada Me parece un buen sitio Tiene que ser menos Eh, ahora Ya está Ole Por fin Complejo ha sido esto, macho Venga, pues no está lejos Ciudad de NPC Me podría caer al lado Podrías haber caído al lado Me podría caer al lado Ya no sé focalizar Venga, un boss Solo hemos tenido dos bosses En realidad En la zona de zombies No ha habido boss Como tal Podría haber metido un Bowser zombie Orea, está bastante guay Qué bonitos los pájaros Eh, hola Un NPC Hola ¿Qué hace un chico como tú Por estos lares? Se nota que tú no eres De isla NPC Kitty Venga de la capital Donde quiera que Hoy voy Y hay combates Con los soldados del espacio Es una catástrofe ¿Te apetece una partida Al juego de tiro al plato? Podéis ganar premios muy útiles Claro Buena suerte Lo típico Ah, si fallo Pierdo puntos Fácil No me puedo mover Está bien Ahora está de punto Porque si no Disparas como un loco 570 Bien jugado Habéis ganado el premio ¿El loro es bloqueado? Franco tirador ¿Cuál es el máximo? Supongo que el máximo Será el máximo Venga, vamos a intentarlo Una vez más Te dice lo mismo Voy a intentarlo A veces nos hacemos Un perfect Supongo que habrá Un logro De llegar a X puntos Supongo que un perfect Son 15 por 5 Mierda Mierda Ya no pegó El perfecto Cuando vienen al revés Es lo peor No es difícil Es rayante Hemos ganado el premio Vaya Ah, bueno El mismo Dicen lo mismo Es la gracia El NPC Un tío Vaya Un mago rojo Oh, vaya Nunca me imaginé Que vería por aquí Alguien con un guía Estamos buscando Una bujía Para el motor De nuestra nave No sabes por qué Se ve a dónde Podemos encontrar una Me da igual Que tenga gracia o no Si quieres esa bujía Tendrás que ganar En mi juego de baloncesto ¿Quieres jugar o no? Jope, macho Abajo decía Los NPCs Estáis mal de la cabeza ¿What? ¿Es lo mismo? Ah, no ¿What? ¿Really? Ah, vale Hay que hacerla explotar Ah, que va por tiempo Este Ah, vale No vale con hacerla explotar ¿Eh? Yo pensaba que valía Toma Claro, aquí también habrá Un máximo Tal 21 Lo bueno es que Si ves que no va a entrar Puedes romperla Luego lo típico No logros de Supera todas las pruebas De De ciudad RPG Sin En un perfect Aquí Supongo que habrá Una puntuación máxima De no fallar De un solo tiro Con un perfect Como tal No habrá Me parece difícil No muero Bien Mis propias granadas No me matan Un videojuego ¿Cuál será el máximo aquí? ¿50? ¿El objetivo A conseguir? ¿50? Hoy Macho ¿Cómo estoy? ¿Qué pasada? Mira, aquí está la bujía Que tenía por aquí Terada Por suerte para vosotros Vaya Y te da la bujía Por los lores La bujía Ahí A cambio Jugar al baloncesto ¿Qué dice? Los especies Tengan la cabeza Pasando La próxima vez Pues Hay si hay alguno más Solo hay dos No juego Hay más gente Oye Ya sabía que esa Iba a ser mi idea de suerte A ver si adivino Tengo que jugar A algún juego Para que ganara Un premio increíble Bueno Entonces apetece jugar Sí, sí, sí Sí Bueno Es que mola Porque se ríe De una cosa que es real ¿Qué? Ah, vale ¿Qué? Ah, vale Tiempo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto va a ser muy difícil Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Vale Concentración Oh, fuck 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 Vale, me han entrenado para esto Solo tienes que mirar la bala Nada más Buscar con tu Con tu visión periférica Los puntos Donde haya mucho hueco Se hace así Lo he aprendido En teatro ¡Eh! Me lo he pasado Ahora quiero ver cuánto aguanto Vamos, tengo el poder Ya no van a venir más O sea que de aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡Qué asco! Una bala Bien Lo peor es que ¿Crees que deberíamos llamar al Capitán? Decirle que tenemos la bujía Que necesita para llegar al RPG City ¿Sí? Señor Capitán Buenas noticias No voy a volver aquí jamás Señor Capitán Buenas noticias Hemos encontrado la bujía Que funciona bien Pero en la nave Vamos a recoger Venga a recogernos cuando pueda Buen trabajo Estaré con vosotros en un momento Por cierto, Rise ¿Sí? Lo que te espera en el RPG City Será la batalla de tu vida Los soldados del espacio No te van a dar cuatea Así que ve preparándote ¿Y cómo por eso me he preparado Yo para ese ¿Qué os puedo saber? Bueno, aquella que controla La bombilla soy yo Pero tampoco lo llevamos tan mal Vamos, digo yo ¿No? Sí, a veces leo mal En plan Es porque leo rápido Y me da igual Ahí, bla, bla, bla Leo muy rápido He conseguido dos balas de más, ¿no? Supongo que porque He aguantado mucho tiempo Supongo que en cada juego Te darán un premio grande Una bala de más O una granada de más Me da igual Bueno, pues están bien Los minijuegos Están bien pensados Usad las tres mecánicas Que conoces Pues solo hay tres En este juego Ya digo El arte de este juego Es muy bonito Pero lo que es el juego Es muy corto Y se queda muy pobre Porque ya parece Que me lo voy a acabar Y no he hecho nada Anda, mira la niña Ha saltado ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás loca? Esto va a ser una zona de guerra Dentro de unos pocos segundos Corazón Uf, vale, mira Ve a esconderte dentro de la torre Ahora mismo Estas vías dependen De la habilidad de los guías Venga, Raid Vamos allá Le pegas un tiro en la nuca Conforme se aleja Uy Un reloj ¡Oh, Dios mío! Vale No me han atacado He temido por mi vida Por un momento En plan Los cucos Ah, vale Ah, muy bien Gracias a que no Espera ¿Puedo matarlos, verdad? Pues que Ah, ya no salen Joder Tenía una posibilidad De matar a los cucos What? Que duro Ay, tendría que haberme lo guardado Oh, oh No Bueno No, tío Mmm, mucha gente, eh Es que me he rayado Cogiendo la Vale, ahora Si puedo Quiero no gastar No gastar la Vale, ahora Ya está Oh, oh Insta kill Oh, Dios mío La rueda Vale, vale Ojo 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 O sea Que hay que destruir El centro O lo otro Vale El centro La espera No No, esos no Me dan mucho asco Espera Que me queda aquel, macho Ahora No ¿Ya? Madre mía, macho Esto es tira de RPG Oh, Dios mío Y así Sin avisar ¿Mi papada? Vamos allá Hijo Solo quería jugar Eh, ahí al meter Vale Oh, Dios mío Eh, que lo reparan Ah, vale Ya lo pillo Es que hace Que hace mucho ¿No? Oh, no ¿Qué es eso? Creo que es una Creo que es para tirar La bomba, eh Supongo Porque, macho Pero no veo bien Es que el problema Es que no veo bien La No Ahora Vale Vale Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale No, 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 no Vale 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 El problema es que no sé si hay realmente tensión En plan Si pasa un tiempo Y no he hecho esto Si realmente Volverá a su estado o no ¡Ay! ¡Qué poco! Me he pasado Si te pasas, te pasas, ¿eh? Ahora Vale Vale, vale, vale Este ataque está genial Porque puedes darle mientras Vale ¡Easy peasy! ¡Uy! Como cada uno tiene su timing ¡Ah! Te he dado De refilón Pero te he dado Madre mía, me lo pasa la primera, ¿no? Y ya está Ha sido muy fácil esto, ¿eh? Para un bot final ha sido muy fácil ¡Papá! 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 ¿Qué? Rice No pensé que jamás Que me derrotaría a mi hijo de 10 años Y Sain es todo una maravilla ¿Pero qué hacéis dentro de esa nave? ¡Papá! ¿Qué está pasando? Rice Ya deberías comprender Que soy el comandante supremo De las fuerzas Soldado del espacio ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Hijo Sé que es sorprendente Pero es la verdad Me crié en este planeta Pero nací en el planeta Nueva Gen Los soldados sabían que yo Era genéticamente perfecto Para liderarles en su conquista Del universo Nunca ha existido un destino Diferente para mi hijo Nueva Gen Decide y Nueva Gen Coge aquello que quiere Mundo Juego siempre ha sido demasiado poderoso Demasiado desafiante Para nuestras tropas Necesitamos que alguien Se infiltrara entre sus gentes Averiguara sus debilidades Y se convirtiera en uno de ellos ¿Has perdido la cabeza, cole? Eres uno de nuestros mejores soldados Luchamos con Codo Con una guerra A los juegos malos de los 80 ¿En serio? ¿Cómo os contaba? Era esencial que yo me convertiera En ciudadano de Mundo Juego Y eso hice Pero eso no significa Que no quiera a mi familia He intentado manteneros a salvo, Rice A ti y a tu madre No sabía dónde estabais ¿Cuándo? No tiene ningún sentido En plan Sí, os vamos a invadir Ay, por cierto Según Twitch estoy jugando a Scanners Hombre Da igual Papá, pensábamos que estábamos en algún lugar Que estábamos en algún lugar Luchando por nosotros Luchando por Mundo Juego Como siempre has hecho He estado muriendo y resucitando Y muriendo otra vez Intentando salvar lo que sea Que quede este planeta Para enterarme a cuál es el responsable de todo Eres tú ¿Crees que yo quiero tener a Sain? ¿Poder hacer tanto respawn O esta responsabilidad? Si pudiera Te lo pasaría todo a ti Me olvidaría del tema Destruirió que me dé la gana Estoy harto de estar ya en pedacito Mátalo, hijo No sabía que eras el portador de Sain Hasta hace bien poco, Rise Pero el nuevo gen siempre será mi prioridad He cumplido con mi deber Además de eso He aprendido algo sobre vosotros dos No es necesario matar aquello Lo que puede ser detenido Ah, te atrapa No, no puedo moverme Este Rey Inmovilizador Se mantendrá aquí Hasta que en una de nuestras naves De desembargo Si llevas los dos La base no utiliza Una vez allí Os meteremos en vuestras celdas Y lanzaremos a nave Al espacio profundo No entiendo por qué No se me ocurrió esto antes De verdad Si es un enemigo inmortal Enciéralo y déjalo Es lo que pasa en Yo-Yo's Todo saldrá bien, hijo Cuando tú y Sain Estén en Terejas Nadie puede detener A los soldados del espacio La guerra terminará enseguida Base de teletransportante He preparado un equipo médico Para cuando llegue Vale, ahora sí que estamos Oficialmente en la caca Ah, puedo disparar Ah, puedo girarme Ah, le voy a pegar un tiro Y ahora respawnaré, ¿verdad? Respawnaré fuera del... Del sitio Bola Vaya, es la primera vez Que he tenido que pegarle Un tiro a mi portador La verdad es que ya tenía ganas Que duro, ¿no? Eh, se corrompe todo Es un templo Pixelado Por algún motivo Ya está Hemos llegado ya Es el templo Va a acabar el juego ya Ese era el final boss No me creo que hayamos podido Llegar vivos al templo Odissey Anda, estás aquí Vamos a ver si puedo sentar ¿Qué pinta esta niña en todo esto? Supongo que tú cajas en este hueco Eso espero Aunque hace tiempo Que no me paso por el gimnasio Ya está, se abre la puerta Todo lo de fuera está arrasado ¿Cómo es que este lugar está intacto? El templo Odissey fue... Fue uno de los primeros edificios Que apareció en mundo juego Es tan viejo Que no se había inventado Todas las físicas Ni las físicas todavía O sea, por eso no se ha destruido Por eso sigue en pie Nada puede destruirlo Ahí está Este es el olor que ejecuta Purity El engine que corre en el mundo juego ¿En serio? ¿Es el engine? Tan solo tenemos que apagar Todos los enemigos en el engine Y se acabará la guerra ¿What? Pero si apaga todos los enemigos en el engine Mi padre también desaparecerá No puedo hacer eso Enano, lo siento Nadie esperaba que tu padre Fuera el comandante de los soldados del espacio No creo que pueda hacerlo Después de todo lo que he hecho Aunque sé que es un idiota Y se lo merece Sigue siendo mi padre No puedo hacerle desaparecer Enano ¿Qué? Raiz Aléjate de ese ordenador ¡Ya! Eres mi hijo y te quiero ¡Te quiero, hijo! Pero no duraré un instante En pegarte un tiro si es necesario Se acabaron los respawns, Raiz Ya no tendrás que cargar con Sainz Se acabó el dolor y la responsabilidad Vamos a ver a tu madre Tú y yo juntos Aléjate del ordenador Es absurdo, tío ¡No, Raiz! ¡No lo hagas, hijo mío! ¡Pégale un tiro, tío! En vez de Unity, Spurity ¡Adiós mío! Refusiting, running, game health project ¿Fondos? ¡Ah, lo puedo apagar! Enemigos Lo he desbloqueado Gracias por jugar ¡Ah, ya está! Simplemente apagas eso ¡Ya está! Se acaba el juego ¡No lo ha! Ha terminado Ser mío del juego ¿Qué pinta la chica rosa? Supongo que hemos ganado Papá pudo haberme disparado Pero no lo hizo Es verdad Pudo haberlo hecho No No quería que las cosas Terminaran así ¡Corazón! ¡Ah, lo tiene! Eso no es ¡Una vida extra! ¡Oh, Dios mío! ¡Se la da Sainz! Ya está Ya está ¡Dios! ¡Qué absurdo, tío! Super Asom y Hyper Dimensional Megateam Bueno Un juego muy corto Hora y media me ha durado O sea, ni dos horas Me ha durado hora y media Y ya está Si te lo quieres pasar en difícil Pues quizás sea un buen juego Para hacer un speedrun Pero es muy cortito Vale Tampoco esperaba algo Del otro mundo O sea, que ha estado bien Me lo he pasado bien Bueno Pues ya está Mi historia de mierda No le importa a nadie Jugabilidad Buena Más o menos Adolf Swim No es de Ricky Morty, tío Ha estado bien Pero no es un bol de Special K Así que nada Lo vamos a dejar aquí Y ahora que enviaré a las navidades Alternaré Estudio con videojuegos Y veremos si podemos Hacer más cosas Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós